listo yvenidos a un vídeo más de esta ocasión el evento número 53 que obviamente casi se bugea pero bueno aquí estamos en este vídeo y tenemos que ir al evento que se encuentra en la parte derecha de la parte de acá ojo que estamos aquí donde se fabrican los objetos y seguimos largos por esta parte de aquí vamos a esta puerta a esta puerta de aquí bajamos el subterráneo y listo en esta parte vamos a encontrar el cofre justamente casi a la entrada aquí está el cofre cuando bajamos la escalera de todo esto es el cofre lo pueden visualizar es el cofre de crónica y nos van a dar unas recompensas únicas de esta ocasión ahí tenemos el hermoso cofre listo en esta ocasión nos van a dar unas recompensas por ejemplo del tío colector un brutality el un susac un scorpion spirit un martillo de shaokan un brutality de frost una parte de johnny cage y una parte de jackie bricks entonces si esto es importante porque por ejemplo lo de colector pues yo no lo tenía y pues se me hizo raro que no lo tengo porque tengo casi 3.500 piezas bloqueadas entonces esta vez como le digo han aumentado las recompensas de los eventos y me parece muy bien que netherlands estudio haya mejorado eso no entonces espero que este vídeo le haya sido muchísima ayuda no olviden comentar y suscribirse su like me ayuda muchísimo hasta la próxima soy reyes y